40 minutos han pasado de las 9 de la mañana, temperatura de 31 grados avanza la mañana, jornada realmente calurosa. Y llegó el momento de la charla, la charla con el doctor Marcelo. Exactamente, llegó el doctor Hugo Adorno, un amigo ya de la casa que nos visita hoy para hablar de un tema muy interesante. Hola doctor, buen día, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación, una vez más, realmente el privilegio es para mí estar en este prestigioso programa. Estamos diciendo Juan Alesi, gracias antes que nada por la calificación doctor. ¿Embarazo ectópico? ¿Débico y Juan va a hablar de embarazo ectópico? De refilón a veces nosotros escuchamos algunas cuestiones relacionadas a eso. Exactamente, y para eso lo citamos al doctor. ¿Qué significa en simple castellano este tipo de embarazo doctor? Bien, la implantación de un embarazo normal habitualmente se produce en el interior de la cavidad endometrial. Cuando esa implantación del embarazo se produce fuera, fuera de la cavidad endometrial, habitualmente la trompa del útero, un 95% aproximadamente, y en otros sitios, ovarios, cicatrices de cesárea previa, cervia, incluso en el abdomen, hablamos de embarazo ectópico. Entre paréntesis, embarazo ectópico, la palabra ectópico significa fuera de lugar. Entonces sería un embarazo fuera de lugar. ¿Cuál es la prevalencia de estos casos en nuestro país doctor? Y en realidad que en general, y en particular en nuestro país, en general es 2% de todos los embarazos. Nosotros tenemos en nuestro hospital una prevalencia un poquito más baja, que oscila aproximadamente 7.5 por mil. ¿Y por qué doctor se da este tipo de embarazos? ¿Qué ocurre? Bueno, y habitualmente la trompa está dañada en dos terceras partes de los casos. ¿Por qué esa trompa está dañada? Y habitualmente por patologías infecciosas. Hay factores de riesgo para la presencia de un embarazo ectópico. Algunos de ellos son accesibles y potencialmente modificables. Entre ellos, por ejemplo, la enfermedad pélvica inflamatoria, el mal hábito de fumar, el uso de dispositivo intrauterino. Todos esos son factores de riesgo. Pero fundamentalmente quiero hacer énfasis en los procesos pélvicos inflamatorios relacionados a su vez con infecciones de transmisión sexual. Porque se ha visto incluso haciendo estudios en la madre, en serología materna, que se encuentran anticuerpos contra las clamirias. Que son microorganismos de transmisión sexual. Y existen otros factores no accesibles ni modificables, como por ejemplo cirugías tubarias previas o el hecho que ya haya padecido un embarazo ectópico anterior. Si la mujer ya tuvo un embarazo ectópico anterior, tiene posibilidades de que eso vuelva a recurrir. Un método anticoceptivo utilizado es el dispositivo intrauterino. Yo me concentro en eso, doctor. ¿Eso puede hacer a consecuencia de que la mujer se embaraza porque se le removió el ectópico? En realidad el dispositivo intrauterino previene el embarazo intrauterino. Pero muchas veces aumenta el riesgo relativo del embarazo ectópico. No precisamente porque se le haya removido. Por ahí pudo haber descendido, pero en muchos casos, incluso he tenido pacientes que el dispositivo estaba normo incerto y sin embargo presentaba un embarazo ectópico. ¿Y cómo llega el espermatozoide al...? Vamos a hacer un poquitito de... Sí, por eso me consejo. En realidad que en la mujer, el ciclo ovario con la mujer hace que crezca un folículo. Al llegar más o menos a dos centímetros se produce la ovulación. En ese momento, si la mujer tiene una relación sexual, entonces el espermatozoide llega a la trompa. La trompa es un tubo y en el extremo distal tiene una estructura que se llama fínea que capta en el ovocito y se unen con el espermatozoide a nivel de la ampolla. La trompa tiene varias porciones, una porción intersticial, ísmica, ampular y el pabellón que tiene la firma que te estaba comentando. Ahí es donde se produce la fecundación. ¿Qué es lo normal? Lo normal es que se produzca una serie de divisiones celulares y finalmente en el día séptimo, después de haberse producido la fecundación, se produce la implantación en la cavidad endometrial. Muchas veces, como te decía, en dos terceras partes de los casos, esa trompa está dañada y como está dañada impide, impide que ese ovulo fecundado, por decirlo así, se implante en la cavidad endometrial. ¿Dónde tenía que estar? Donde tenía que estar, entonces queda, queda implantado en la trompa. En un guaraní o ya otra parte. Exacto. Para hablar mal y pronto. O ya otra parte. Así mismito. Otro tapeo ya, Raja. Ahora, ¿el ectópico es un embarazo riesgoso, peligroso? Es un embarazo de riesgo. En este caso, sí, existe un riesgo inclusive de mortalidad materna. De hecho, hasta hace un buen tiempo tenía un riesgo de mortalidad mayor. Sin embargo, hoy día, con las técnicas de diagnóstico precoces, ese riesgo de mortalidad ha disminuido. Sin embargo, un 5 a 6% representan muertes por embarazo ectópico. Una vez detectado o diagnosticado el embarazo ectópico, doctor, ¿existe posibilidad de que durante el tratamiento pueda buscarse la forma de implantarlo en el lugar que corresponde? ¿O ya se deja el embarazo a término en el lugar donde se fecundó y en donde se desarrolla el feto? No. En realidad, lo más importante aquí es un diagnóstico precoz para brindarle a la mujer un tratamiento oportuno. ¿Y a la mamá? A la mamá, obviamente. Y de esa manera disminuir el riesgo de mortalidad materna, como te decía, responsable del 5 al 6% de la mortalidad materna es el embarazo ectópico. Ese embarazo no es viable, no es que va a evolucionar. ¿Ah, no es donde? No es viable, porque la trompa tiene unas paredes finitas, como te decía, es como un tubito, entonces tiene unas paredes muy finitas y de crecer ese embarazo, obviamente se va a romper esa trompa, va a producir una hemorragia y esa hemorragia va a poner en riesgo la vida materna. Entonces, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es primero... Salva la vida de la mamá. Claro, obviamente. Entonces, el objetivo básicamente es hacer un diagnóstico precoz. ¿Cómo hacemos un diagnóstico precoz? Hoy, felizmente, existen marcadores biológicos. Uno de ellos es la gonotrofina coriónica humana, otro marcador es la progesterona y, por supuesto, es fundamental la ecografía, la ecografía transvaginal. Esa combinación de marcadores biológicos más la ecografía es importante para hacer un diagnóstico precoz y de esa manera yo le estaba comentando fuera de cámara a Marcelo que incluso tradicionalmente el enfoque, el enfoque terapéutico del embarazo ectópico ha sido siempre quirúrgico. Pero hoy día, incluso a un porcentaje y determinadas condiciones, se puede suministrarle inclusive una alternativa no quirúrgica al embarazo ectópico diagnosticado, te reitero, precozmente. Ahora, doctor, ¿cómo acompañamos con la parte psicológica a esa mamá que tiene este tipo de embarazos? Y más todavía si es repetitivo, ¿qué tiempo puede ocurrir? Claro. Es importante, en primer lugar, comunicarle adecuadamente su patología, los factores predisponentes, de las alternativas, de las alternativas terapéuticas que hoy se dispone. Por eso es que te decía que si el diagnóstico se realiza de manera precoz, entonces uno le puede ofrecer una alternativa no quirúrgica. ¿Y por qué una alternativa no quirúrgica? Una alternativa no quirúrgica implica, primero, un bajo corto. Segundo, un seguimiento ambulatorio. Y en tercer lugar, que esa trompa pueda ser mantenida anatómica y funcionalmente. Entonces, conlleva una serie de riesgos. Por supuesto, se le hace firmar un consentimiento informado, se le explica a la paciente. Muy interesante tu pregunta en relación, vamos queriendo, en relación a lo psicológico, tiene de repente una consecuencia, pero sobre todo cuando se la somete a tratamientos quirúrgicos, como es un síndrome de castración. Se le estirpa la trompa. Muy invasivo. Es muy invasivo. En cambio, si tenemos la otra alternativa, hasta de ese punto de vista, es más llevadero, digamos, el embarazo ectópico. Tampoco sabía del embarazo ectópico, doctor, que te iba a preguntar si la mujer que padeció esto, en una experiencia, puede volver a embarazar. Si me decían, no, que el tratamiento de ahí más. No, no, no. Claro que puede volver. Ah, puede, pues no. Es que, por eso me quedo con eso que decía. Por eso, mira, te digo más, vamos a buscarnos al tratamiento. Tratamiento, tratamiento, sí. El enfoque terapéutico, te decía yo que tradicionalmente siempre fue quirúrgico, pero las cirugías fueron evolucionando, desde cirugías radicales hasta más o menos mediados del siglo pasado, la cirugía consistía en estirpar toda la trompa. A partir de mediados del siglo pasado y hasta nuestros días, se realizan más cirugías. Vamos a buscarnos directamente a las cirugías. Cirugías más conservadoras. Uno puede realizar una cirugía, de acuerdo a determinadas condiciones, que se llama salpingostomía, que solamente, por decirlo así, se hace una apertura de la zona donde se encuentra el ectópico, se extrae el tropoblasto, se lava, se mostasia y se deja así. Entonces, se preserva esa trompa para conservar el potencial reproductivo y que después esa paciente pueda concebir. De hecho, se han hecho estudios entre ese tipo de cirugía conservadora y la alternativa no quirúrgica y las tasas de embarazo son más o menos similares. Es más, las tasas de embarazo, haciendo ambas terapéuticas, es más o menos el 80% a posteriori a los tratamientos. Ah, qué datos interesantes, doctor. ¿Cómo te encontramos en redes sociales? Yo estoy en el Instagram, doctoruadorno. Ya está, justamente ya el arroba. Ah, el arroba. Para que la gente te pueda ubicar, entonces. Sí, estoy ahí y, como se puede decir, yo hago consultorio en el sanatorio Médicis, feliz jugado y 22 proyectados. Exactamente, así es que vamos a estar ahí, seguro ya también, cambiando datos. Doctor, muchísimas gracias por la visita. Siempre es muy útil tu presencia. Ya aprendí a dormir hoy. Exactamente. Pero me alegro mucho. Yo soy el agradecido. El agradecido por compartir con ustedes. Gracias, doctor Adorno. Están todas las cosas, sí, viste. Están todas las gráficas todas listas. Están todas las gráficas todas las gráficas.